Hola, bienvenida al nuevo episodio del podcast Mejora a los 40 con Lina. Mi nombre es Lina María Moreno y estaré cada lunes compartiendo mi transformación para trabajar en cómo pasar de hacer lo que te toca para hacer lo que quieres, o de tener estrés a calidad de vida, o pasar del caos a la paz personal, porque sí es posible hacer cambios que nos permitan estar mejor en nuestra salud física, emocional y financiera. El día de hoy es un episodio especial por el mes de las madres. Se llama ¿Quién llamó a la cigüe? Voy a contarte mi aventura de ser mamá, porque dime si no es una aventura. Te dejaré algunos de mis aprendizajes y me encantaría que me compartieras unos suyos. Y finalmente, un ejercicio de agradecimiento. Este podcast llega a ti gracias a Dios y a la necesidad de llevar un mensaje del fondo de mi corazón a quien lo esté necesitando. También a Fucción, la marca de las mejores bebidas sin azúcar del mundo. Un saludo especial a todos los emprendedores que empezaron hace rato, que acaban de iniciar, o están pensando en emprender en busca de nuevas oportunidades, desde la creación de tu propia marca, o la representación de una ya creada. El día de hoy voy a contarte una parte de mi camino de ser independiente. Te dejaré algunos de los aprendizajes de un libro que me gustó mucho, y me abrió los ojos a un tema crucial en los emprendimientos, que al final se entrelaza con otra información, también de mentores, talleres, capacitaciones, y todos llegan al mismo fondo. Ya vas a escucharlo. Y finalmente, un ejercicio de visualización. Lápiz y papel, que es una excelente herramienta para la claridad en lo que sea que quieras hacer. Se llama el día perfecto. Seguramente has escuchado, quiero hacer algo diferente. Quiero un ingreso extra o principal. Me sueño con mi propia marca. Quiero manejar mi tiempo. Quiero ser mi propio jefe. Tengo que ponerme a hacer algo. Quiero pasar más tiempo con mis hijos. Estas son apenas unas cuantas razones de por qué muchas personas, en especial mujeres, quieren montar su propia empresa. Y sí, somos más las mujeres que en Colombia nos aventuramos a emprender. Yo también lo he hecho, varias veces. En muchas ocasiones, nos guía el talento que tenemos. Necesitamos nuestros estudios previos, una receta familiar, una actividad que aprendimos en otro lugar, o solo algo de dinero, entre otras. Y aquí va la primera perla. Busca algo con lo que te conectes. Que te guste ese servicio o ese producto que vas a ofrecer. Y si es algo que existe, que ya lo hayas usado. Y si te gustó tanto, pues ahora quieres compartirlo con otros. Que cuando hables de lo que haces, se note la pasión. Y como dice una amiga cercana, que se vea el brillo en tus ojos, porque eso es lo que contagia a los demás. La pasión es fundamental, no solo en la creación, sino en el sostenimiento en el tiempo, de lo que haces. Hoy las posibilidades de iniciar algo nuevo son casi que infinitas. Por todos lados nos aturan de información, de diferentes maneras de emprender, de ganar dinero, de aprovechar tu tiempo a cambio de dinero. Y muchas personas se entusiasman hasta que reciben la respuesta a una pregunta. ¿Y tengo que vender? Aquí te va esta historia. Yo no vendo. A mí no me gusta vender. En mi empresa yo no vendo, los clientes llegan. Y esa era yo. O me alteré más bien. Tiempo después entendí que siempre, 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 siempre vendo. Tú vendes, muchas veces al día. Vendes cuando eliges tu ropa para el día. Vendes cuando preparas algo de comer para los de tu casa. Vendes si vas a una entrevista o incluso a una comida de amigas. Todo el tiempo vendemos y nos vendemos. Lo fui entendiendo y más cuando me adentré a información de Mentores y Libre. Aprendí de Nida Arias que vender no era quitarle el dinero a nadie, que vender es un servicio que hacemos por los demás. Por eso es tan importante que te guste lo que tienes para ofrecer. Que le creas a sus beneficios y que de verdad le den soluciones a los demás. Del libro de Grant Cardone, Vendes o Vendes, saqué estas características básicas cuando decidimos emprender y salir a vender. Porque sí, siempre, si emprendes, vendes. No hay opción. Así que te dejo tres consejos de ese autor para tomar la decisión de vender. Para que lo hagas como un experto. Y como siempre, todo empieza en ti o en mí. Número uno, define tu por qué. Antes de comenzar a vender, es fundamental que tengas claro por qué lo haces. ¿Qué te motiva a salir a vender? ¿Qué quieres lograr con tu emprendimiento? Una vez que tengas claro tu por qué, podrás enfocar tu energía y motivación en alcanzar tus objetivos. Número dos, adopta una mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia es la creencia de que hay suficientes oportunidades y recursos para todos. Esa mentalidad te ayudará a superar los obstáculos y los desafíos que encontrarás en el camino, ya que estarás seguro de que puedes alcanzar tus metas. Número tres, toma acción. No vas a contener un plan y una mentalidad positiva. Para tener éxito en las ventas y en los emprendimientos, es necesario tomar acción. Sal y habla con la gente, haz preguntas y escucha atentamente sus necesidades. Cuanto más te involucres con los clientes potenciales, más probabilidades tendrás de cerrar tus ventas. Así que, recordemos, uno, define tu por qué, dos, mentalidad de abundancia y tres, tomar acción. Vamos a enfocarnos más en define tu por qué y te voy a contar cómo lo hice yo o cómo lo he estado haciendo. Cuando llegué a Fuxial, tuve una reunión presencial. Si no sabías, venía de estar con un diagnóstico de estrés por muchas horas de trabajo, por no descansar bien, no tener horas de calidad con mi familia. En esta primera reunión, nos dieron una libreta y el primer ejercicio fue responder a la pregunta, ¿cuál es tu gran sueño? ¿Cómo es esa foto de aquí a cinco años o de aquí a diez años? ¿Cómo te ves? Y mientras todos respondían muy juiciosos estas aparentemente sencillas preguntas, yo no encontraba la respuesta. Miraba en mí y no encontraba. El mentor me miraba porque no me veía escribir y me decía, escribe, tu gran sueño. Y yo sonreía por fuera y me aterraba por dentro. Pero también me aclaraba por qué estaba en ese momento de mi vida, en ese momento de inconformidad. Claro, en ese momento tenía nublados mis sueños. Hasta ese momento yo me sentí a haber hecho la tarea que a muchos de mi generación nos encomendaron. Matrimonio, hijos, carro, casa y beca. Yo ya había hecho la tarea, inclusive en ese momento había perdido la casa. Con razón, vivía en automático. Levantarme, hacer las tareas del día, trabajar, acostarme, nuevo día, misma lista, nuevo día, misma lista y así, indefinidamente. De allá para acá, miro, busco, ajusto mi por qué, por qué hago lo que hago, qué quiero, cuál es mi divina obsesión por la que me levanto y hago cada día. ¿Cuál es la tuya? ¿La tienes clara? Y aquí es donde vamos a hacer este ejercicio. Para ti, si ya tienes claro tu por qué y también para ti si no lo tienes. Y vamos a empezar, como siempre, con un ejercicio de conexión. Es muy importante sentirte, calmar tu mente, darte la oportunidad de conversar contigo, reflexión, autoreflexión, darte espacio para recordar lo que quieres, primero en la mente y el corazón. Entonces, cierra los ojos, respiración. Siempre, respiración consciente. Es la manera más sencilla de conectar con la presencia y empezar a escucharte. Busca un lugar que te guste, que te sientas cómoda, que te sientas tranquila y respira. Se viene un pensamiento, lo dejas pasar y vuelves y te conectas con la respiración. Mira qué pasa en tu cuerpo cuando respiras. Qué se mueve, cómo es la temperatura del aire cuando entra y cuando sale. cuando estés aquí conectada, empieza a visualizar qué te imaginas, cómo te ves, cómo te ves de aquí a tres años o a cinco años. Qué es eso que tu corazón te dice, esto es, esto es lo que quiero. Quiero verme así, quiero estar así, quiero estar rodeada de estas personas. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Cuando ves eso que ya está sucediendo porque ubícate ahí, ya está sucediendo. ¿Qué sientes? Tómate todo el tiempo que necesites para que hagas una visualización lo más detallada posible a lo que quieres de aquí a tres años o a cinco años. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado con tu vida independiente de lo que sea de dónde estés ahora? es pausar el audio y trabajar unos minutos en ti hasta que tengas esa respuesta. Una vez termines, vamos a nuestro papel y vamos a escribir cómo es ese día perfecto. Eso que acabas de ver. Vamos a escribirlo en papel cómo es para ti un día perfecto. A conectarlo con esos sueños que acabas de ver realizados. Lo que estábamos haciendo es una siembra para luego verlos manifestados. Vas a poner como título mi día perfecto. ¿Y cómo arranca tu día al despertar? ¿Te despiertas y qué? ¿Dónde estás? ¿Qué ves? ¿Qué vueles? Empieza a escribir. Muestra el clima. Trata de ser lo más detallada posible. ¿Qué haces en este día? ¿En quiénes estás a dónde vas? ¿Qué comes? ¿Qué disfrutas? Y es una descripción desde la mañana hasta el momento en que te acuestas. Es como es ese día perfecto para ti. Una vez termines, vas a ponerla muy cerca de tu cama para que todas las mañanas la alejas. La alejas y la sientas como que eso ya está sucediendo. Es supremamente importante conectar nuestras emociones a esa visualización. Bueno, entonces, si ya eres emprendedor o si quieres serlo, enamórate de lo que haces. y aquí van unos últimos consejos. Concéntrate en tu cliente. Lo más importante en las ventas es conocer las necesidades y deseos de tu cliente. Una vez que sepas lo que quieres, puedes adaptar tu discurso de ventas para que resuene con él. Sé persistente. No te rindas después del primer no. Eso va a pasar siempre. Sigue haciendo seguimiento con los clientes potenciales y eventualmente cerrarás la venta. Sé positivo. La actitud es supremamente contagiosa. Si eres positivo y entusiasta, los clientes potenciales estarán más inclinados a hacer negocios contigo. Nunca dejes de aprender. El mundo de las ventas está en constante cambio, por lo que es importante que sigas aprendiendo y desarrollando tus habilidades. así que si hoy me preguntan ¿tú vendes? La verdad hoy sí. Sirvo y recomiendo. Hoy represento una marca de bebidas orgánicas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Puedo tener clientes y socios en más de 15 países y la desarrollo de forma virtual o presencial. Es un producto que me encanta y una marca con la que he transformado mi vida y la de muchas personas. Pregúntame, te cuento de qué se trata. Una vez más te abrazo por estar y este es un espacio donde te cuento de mi experiencia. No tienes que creerme pero sí puedes poner a prueba las herramientas que te iré compartiendo. Este podcast va dirigido a ti mujer que estás cansada con tu estilo de vida de hoy, que llevas muchos años haciendo diferentes actividades o la misma actividad y te sientes estancada. Sientes que no tienes tiempo para ti y las personas que quieres no estás a gusto y quieres hacer cambios aunque no sabes por dónde empezar. Claro que sí se pueden hacer cambios si no estás feliz como estás actualmente. Si te identificas conmigo que algún día me sentía haciendo lo que me tocaba hacer y no lo que quería hacer, recuerda que lo primero es hacer conciencia de esa incomodidad y agradecer porque sí es posible estar mejor y por eso vamos a acompañarnos en este espacio. Ya sabes que estaré por aquí cada semana los lunes. No puedes perderte el próximo episodio, es un tema sorpresa. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o tienes preguntas, escríbeme por mail alinamoreno714 arroba gmail punto com o por Instagram. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. En la nota del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña y compartirme tu opinión. Nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima, gracias por estar. Te invito a que como yo confirmes que es posible estar mejor cada día. ¡Gracias!